los beneficios de comer lechuga con frecuencia la lechuga es una de las verduras de hoja verde que más consumimos especialmente en las dietas de adelgazamiento aunque se recomienda a todo tipo de personas por sus beneficios nutricionales recuerda regalarnos un me gusta en el vídeo suscribirte y darle clic a la campanita así apoyas nuestra labor y te llegarán las notificaciones cada vez que salga nuestro nuevo contenido mil gracias se cree que es originaria de asia y actualmente es cultivada en todo el mundo aunque los griegos ya lo hacían hace más de 2000 años las lechugas tienen un sabor suave y son refrescantes en la cocina la podemos disfrutar en ensalada cremas batidos verdes en rollitos y mucho más propiedades de la lechuga lactuca sabita la lechuga tiene vitaminas a tiene vitaminas del grupo b como b1 b2 b3 b9 tiene vitamina c y vitamina e posee minerales como el magnesio potasio calcio sodio hierro o selenio tiene flavonoides que cuidan nuestro corazón protegen al hígado nos protegen ante enfermedades degenerativas y antepatógenos protegen nuestro estómago de úlceras entre algunas de sus funciones esta hortaliza que nos ayuda a eliminar los líquidos retenidos por su efecto diurético por eso está indicada en casos de cistitis cálculos renales hipertensión obesidad entre otros la lechuga combate los radicales libres ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre favorece la expulsión de gases intestinales por su contenido en ácido fólico está recomendada para el embarazo y la lactancia nos ayuda a prevenir la osteoporosis la lechuga es saciante lo cual resulta especialmente beneficiosa para personas que están haciendo dieta y quieren adelgazar el consumo de lechuga favorece a una buena circulación de la sangre e incluso previene la formación de coágulos sanguíneos facilita la relajación y el buen descanso por la noche si te cuesta dormir y tienes insomnio cena una insalada o una crema de lechuga y te facilitará el descanso también tiene un ligero poder analgésico pudiendo reducir los dolores ocasionados por golpes la lechuga posee propiedades digestivas tiene fibra que favorece un buen tránsito intestinal ayuda en caso de inflamación abdominal por gases y malas digestiones la lechuga ayuda a mejorar los casos de asma tipos de lechuga entre las lechugas más comunes encontramos la romana que tiene la hoja alargada y estrecha cogollo que son unas lechugas con trocadero tiene unas hojas de un verde más pálido y estas son blandas hoja de roble tiene hojas marrones y granates onduladas muy características escarola tiene los bordes dentados y rizados o lisos la podemos encontrar principalmente en invierno las propiedades nutricionales varían dependiendo de la variedad de lechuga pero en general podemos decir que las lechugas están compuestas en un 95% de agua tienen pequeñas cantidades de carbohidratos fibra y proteína vegetal y su contenido en grasa es prácticamente nulo esta verdura de hoja verde nos aporta minerales como el potasio el calcio el fósforo el magnesio el yodo y el sodio las lechugas tan solo contienen 15 kilocalorías por cada 100 gramos por lo que son una opción muy saludable para cualquier persona no sólo para las que tienen sobrepeso u obesidad se podría decir las lechugas son el alma de las ensaladas porque se consumen principalmente crudas en platos fríos o templados las lechugas son nuestras aliadas para mantenernos hidratados estimular la función de los riñones y contribuir a la prevención de infecciones en el sistema urinario las lechugas son un excelente alimento así que no dejes de aprovecharlas si te ha gustado nuestro vídeo regálanos un me gusta y recuerda compartir este vídeo con todos tus familiares y amigos y por último déjanos en los comentarios tu inquietud y lo que más te ha gustado síguenos en nuestras redes sociales instagram facebook y nuestro grupo de whatsapp los enlaces están debajo en la descripción del vídeo muchas bendiciones y salud para todos y 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